Buenos días y bienvenidos a un nuevo video en Aftergame. La consigna que nos reúne hoy es la de recopilar los juegos más difíciles para el Mega Drive Genesis. Aquellos títulos que harían llorar a los ansiosos niños de cristal. Pero vamos a ser justos. La dificultad tiene que estar justificada en su jugabilidad. Por lo que el título tiene que ser bueno y estar bien hecho. Que su dificultad no pase por tener un control tosco y errores de programación. O simplemente por ser un mal título que nadie quiere jugar. Así que Barney y Chakan quedan automáticamente descalificados en esta lista. Y antes de empezar, les comento que estamos sorteando un Arcade Stick cortesía de CPS Arcade Sticks. Estos sticks fabricados por mi amigo Leo Chamber son de una calidad impresionante. Y si quieren ganarse uno, esta es su oportunidad. Para participar, solo tienen que suscribirse al canal de CPS Arcade Stick. Y dejar un comentario en este video en particular. El cual les voy a dejar el link en la descripción del video. Ahí deben contarnos por qué quieren ganarse este mando. El sorteo se llevará a cabo el domingo 9 de enero. Y también no dejen de visitar su página por si quieren comprar alguno de estos mandos. Hay una gran variedad que van desde modelos estándar a profesionales. Y todos 100% fabricados por el gran Leo Chamber. Ahora sí, vamos con el video. Eliminate Dawn. Este es un título excelente. Y uno de los shooters de scroll horizontal más codiciados por los coleccionistas en el mundo. Ya que está entre los juegos más caros del sistema. Solamente el 98% de estos cartuchos originales está juntando polvo en una estantería. Pero lo importante acá no es su valor. Ni tampoco el enorme despliegue gráfico o efectos de Eliminate Dawn. Lo importante acá es su dificultad. El juego se controla a las mil maravillas. Y al igual que muchos títulos del género, podemos elegir la velocidad de nuestra nave de combate. Y así ajustarla a las diferentes situaciones y estrategias que debemos implementar en cada nivel. A diferencia de títulos similares, acá no podremos seleccionar la velocidad en tiempo real. Para ello, deberemos pausar la acción y ahí seleccionar la velocidad. Y esto puede ser un extra en la dificultad. Al pausar la acción, puede que olvidemos la trayectoria de las diferentes municiones en pantalla. Municiones que van a invadir por completo el escenario, en diferentes formas y tamaños. Ya que algunos disparos, al estar conformados por animaciones múltiples de Sprite, son completamente impredecibles en la primer run del juego. Hay enemigos que nos van a encerrar y nos van a sediar desde las profundidades del escenario. Esto nos obliga a estar atentos al efecto de profundidad, logrado con Sprites más pequeños y con una paleta de colores más oscura. Los jefes son colosales, con múltiples puntos a abatir. Y cada uno con diferentes patrones de ataque. Es un juego que por más experimentados que seamos en el género, vamos a necesitar varias partidas para aprender los patrones de cada enemigo y stage. Y esto solo en dificultad normal. Ya que una vez dominada esta dificultad, el paso al modo difícil es solo para los más valientes. Lo destacable de Eliminate Dawn, es que el juego pone a nuestra disposición herramientas como escudo, disparos potenciados, el switcheo entre diferentes armas, todo en tiempo real. Lo que hace que el juego sea difícil por cómo está diseñado, y no de una manera injusta o artificial. Ya que una vez dominada las diferentes armas, y el correcto uso de las mismas, vamos a notar que con práctica podremos avanzar por los niveles. Y este conjunto lo hace un título tan difícil como divertido. Realmente se los recomiendo, y si aún tienen alguna duda sobre la dificultad de sus jefes, les adelanto que uno de ellos es Leo Messi, Lovecraftiano Cósmico Biomecánico, que nos va a hacer recagar en más de una oportunidad. Alien Soldier. Un título que seguramente ya se cansaron de ver en videos con esta temática, así que no voy a extenderme demasiado. Pero si quieren una review o informe más completo, acá en el canal tengo un video donde hablo bastante sobre su desarrollo e historia. Alien Soldier es un juego difícil, eso ya lo sabemos. Y esto se debe a que su mecánica se basa en la de un boss rush, donde tendremos que enfrentarnos a oleadas de jefes, uno tras otro, con pequeños escenarios intermedios, que no son más que una excusa para poder reabastecer nuestras armas y barra de vida. Lo cual no es gratuito, ya que rara vez vamos a encontrar cristales de energía repartidos. Lo que debemos hacer es recurrir al Counter Force, una especie de escudo que convierte los disparos de los enemigos en cristales, o abatir la mayor cantidad de enemigos posibles. Una técnica complicada, pero que una vez dominada, será fundamental para sobrevivir a la aventura de nuestro hombre pollo, llamado Epsilon. Cada jefe tiene su propia estrategia para derrotarlo, y tendremos que tener en cuenta si estos son orgánicos o mecánicos, ya que esta información es vital para vencerlos. Aquellos de origen orgánico son débiles ante las armas de fuego, mientras que los de naturaleza mecánica son débiles ante las armas láser. Y acá nos encontramos otra dificultad. A diferencia de juegos como Contra, en Alien Soldier nuestras armas son limitadas, y estas se irán gastando. Algunas se gastan más rápido que otras, por lo que la buena puntería va a ser nuestro mejor aliado. Por suerte, estas se pueden autorregenerar, pero de una manera muy lenta. La mejor estrategia va a ser llegar a cada jefe con la barra de vida al 100%, para poder ejecutar el ataque más poderoso de Epsilon, el Fenix Force, que es un dash de fuego que causa daño masivo, el cual solo se puede utilizar una vez con la barra de vida al 100%, y una vez ejecutado el movimiento, nuestra barra de vida desciende un poco, para que no podamos repetirlo. Y acá es donde vuelve a entrar en escena el Counter Force, para convertir las balas enemigas en cristales de energía, y así poder repetir nuestro poderoso ataque. Estamos hablando de un gran juego, único en su generación, y una de las experiencias más hardcore que vamos a encontrar en el Mega Drive, plenamente enfocado a los Speedrunners. Su dificultad va de super fácil a super difícil, sin intermedio. Como dato curioso, su creador, Hideyuki Subanami, había planificado Alien Soldier, como un título mucho más difícil, y con el doble de jefes, pero la falta de tiempo, hizo que estos se redujeran a 31, lo cual es una cifra más que considerable. Y digamos que por pedido de Masato Maegawa, el CEO de Treasure, se mermó dicha dificultad. Subanami consideraba que los jugadores, buscaban experiencias extremas, y de gran dificultad, que requieran dominar, todas las habilidades del personaje, y diferentes estrategias, ya que esto extiende la vida del juego. Una visión muy diferente a la de hoy en día, ¿no les parece? Háganme saber en los comentarios, qué opinan ustedes sobre esta filosofía, y la actual, donde los juegos deben ser accesibles, para no estresar al jugador. Y de más está decirles, que su control y jugabilidad, son una delicia. Skeleton Crew, es un shooter de vista isométrica, algo infravalorado, pero que en su momento, fue disfrutado por muchos jugadores en la época. Gráficamente es muy atractivo, y con animaciones sorprendentes, transparencias por medio del dithering, y animaciones en jefe, que simulan rotación de Skeleton. Pero este video, no es para hablar de sus cualidades gráficas. Una vez acostumbrados a la vista isométrica, nos vamos a encontrar, con que el control, es preciso, y cumple donde tiene que cumplir. Y ya va a depender de nuestra habilidad, poder desplazarnos en cada nivel. Ya que se va a llenar de enemigos, y estos van a volver a aparecer, en muchos casos. Sumado a la lluvia de balas, que debido a su vista isométrica, nos obliga a tener puntual atención, tanto en los disparos, como en la sombra de los mismos, para entender su correcta trayectoria. Ah, y me olvidaba, no hay ítems de recuperación, por lo que jugar a lo Rambo, va a llevarnos a gastar los limitados créditos. Es importante entender su control, mecánicas, y comportamiento de enemigos. De todas maneras, el juego no es injusto, ya que podremos encontrar dinero desparramado en el mapa, y una vez acumulado mil puntos, se nos dará una vida extra. El título cuenta con tres personajes seleccionables, cada uno con sus propias características, que se ajustarán a nuestro estilo de juego. Si somos hábiles esquivando, y tenemos buenos reflejos, nos conviene un personaje veloz, como River. Pero si lo que buscamos es un poder de ataque y resistencia, debemos ir por el personaje de estilo tanque, llamado Joint. Un juego altamente recomendado, y con un diseño de personajes y niveles, que nada tiene que envidiar a los cenobitas de Hellraiser. The Immortal. Este es un complejo y difícil juego de rol de vista isométrica, donde por momentos, la dificultad va a rozar lo imposible. En The Immortal, vamos a encarnar un mago que busca ayudar a su mentor, a lo largo de ocho laberintos, los cuales están plagados de trampas. Muchas de ellas, no tendremos forma de identificarlas, y caeremos en más de una oportunidad. Estas pueden ir desde fosas, armas o criaturas mágicas, por solo mencionar algunas. Pero no solo el Hostile Mapa nos hostigará en esta aventura, sino que su particular modo de combate también. Este se divide en dos partes, ataques durante la vista isométrica, donde podremos atacar con hechizos, que iremos encontrando a lo largo del laberinto, pero donde si entramos en contacto con un enemigo, se activará un combate en tiempo real, donde solo podremos atacar o esquivar, sin posibilidad alguna de utilizar nuestros hechizos. Estos combates pueden ser muy difíciles, y es casi un piedra papel tijeras. Algunos enemigos nos van a hacer preguntarnos, si están formados por una inteligencia artificial Anunnaki. Este es un título prácticamente único en el sistema, con un desarrollo más que interesante, donde nos veremos en medio de una guerra de trolls y duendes, que incluso podremos tener como aliado a uno de estos planos. Una aventura no apta para cardíacos, y la cual nos obliga a armarnos de paciencia si queremos avanzar en ella. The Uzz Este es un juego único en el catálogo del Mega Drive, tanto por su jugabilidad como propuesta. Desarrollado por el Sega Technical Institute, nos pone al mando de The Uzz, una criatura producto de un ataque químico, sobre un científico que investigaba una corporación. Esta corporación buscaba liberar una enfermedad en el mundo, una enfermedad que solo ellos poseían la cura. Estos químicos le dieron una forma monstruosa al mejor estilo Moco, similar a La Mancha Voraz, film cuyo título original es The Blood. El juego en sí es muy divertido y original, y no solo debemos enfrentarnos a enemigos, sino que también resolver varios puzzles, de los cuales algunos son muy complicados. Por otro lado, a medida que vayamos haciéndonos más fuertes, incrementaremos nuestra masa, volviéndonos cada vez más grandes y fuertes. Pero esto también nos vuelve más vulnerables a posibles ataques, e incluso puede que sea más complicado desplazarnos. Realmente es casi imposible completar este juego en la primera run, pero el hecho de que sea tan divertido y original, va a ser muy llevadero aprender cómo resolver cada nivel. Solo dispondremos de dos tipos de ataques, y uno de ellos reduce nuestra masa, lo que se traduce en que nos debilitará. Es importante entender que todo el entorno va a ser hostil para nuestro personaje, y consumir enemigos va a ser vital para sobrevivir en el mundo de Uzz. De niño, este juego me gustaba muchísimo, y la prensa lo destruyó, pero hoy en día fue reivindicado, tanto por usuarios, como por algunos medios. Hay un juego actual de corte similar a The Uzz, llamado Carry On, un título que gozó de cierta popularidad en su momento, siendo jugado por varios influencers famosos. Y bueno amigos, esta fue la primera parte de la serie dedicada a recopilar los títulos más difíciles para el Mega Drive, pero que también son buenos juegos. Además, quiero contarles que ya abrimos la votación para los Retro Game Awards del año 98, así que pueden votar los mejores títulos de ese año, y la gala será en el próximo show privado After Game Show, programa exclusivo por Discord, y del cual ya pueden conseguir sus entradas, tanto por Mercado Pago como por Paypal. En la descripción les dejo el link con toda la información necesaria para adquirir las entradas. Sin más que decirles, les ha hablado Saga, y nos estamos viendo en el próximo bioprograma. No sin antes recordarles, que estén atentos a todas mis redes sociales, porque pronto se va a estar reponiendo un buen lote de unidades de mi libro, Juegos de la A a la Z que no jugaste. Así que estén atentos amigos, si es que quieren hacerse con un ejemplar, donde los primeros 7 libros van a estar autografiados por mí. Por otro lado, quiero contarles que he sido convocado a los Martín Fierro Digital, donde pueden votar por mí en la categoría Canal Educativo. Por lo que si quieren ver al gordo tetón del SEGA en la gala de los Martín Fierro Digital, no tienen más que votar por mí. Una vez dicho esto, me despido. Lo que no me gustó fue el trato que me dio Saga, que me cogió, me llevó un baño apartado y... ¡Ay, ha vuelto! ¿Qué? Otro día cuento eso, ¿vale? No, aquí estaba contando.